Hervidas, salteadas o al microondas, las verduras congeladas juegan un papel clave a la hora de alimentarnos mejor y adoptar un estilo de vida saludable y sostenible. Y lo asegura la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, que ha querido sumarse a la celebración del Día Mundial de la Alimentación, recordando que además evitan el desperdicio alimentario. Las verduras ultracongeladas son vegetales que mantienen las mismas cualidades nutricionales con las mismas vitaminas, con los mismos minerales que puede ser un producto que acabas de sacar de la huerta. Esto se consigue gracias al proceso de la ultracongelación, que permite llevar al consumidor verduras limpias y listas para cocinar con todas sus cualidades, ya que se recogen en su mejor momento de maduración con todo su valor nutritivo y se ultracongelan en menos de tres horas sin conservantes, aditivos o sal. Las verduras ultracongeladas tienen las mismas propiedades que la verdura que nosotros recogemos en el campo. Lo único que se le ha hecho es someter al producto a un proceso de ultracongelación, un proceso de una temperatura muy baja, a menos 40 grados. España produce anualmente 775.000 toneladas de verduras congeladas, si bien más del 60% se destina a la exportación. No obstante, los consumidores conocen cada vez más las bondades de este producto. Lo más importante es que la verdura la puedes comer en cualquier temporada del año, no hace falta solo cuando esté fresca. Nada, que tú la tienes siempre disponible, la puedes ocupar en cualquier momento, entonces consumes más verduras si las tienes congeladas y creo que no pierde ninguna de sus cualidades. Los productores destacan además la facilidad con la que se pueden elaborar platos nutritivos y atractivos gracias a las verduras congeladas. Es un producto que también es muy cómodo, muy fácil de comer. Ahora la gente tiene muy poco tiempo y cada vez se está consumiendo más porque es algo que es muy fácil de cocinar, sin ningún tipo de merma y que lo puedes tomar en cualquier momento.